Hagamos algo, lo vamos. Y eso es lo que hace el amor del Señor en la vida de misioneros. De que no importa el cansancio, siempre el llamado a servir, a vaferizar, se sobrepone al cansancio, se sobrepone al estrés, a todo. Y yo quiero agradecer eso en nombre de la Iglesia, a estos jóvenes, que sin duda cada uno fue de gran discusión. Aprendí de cada uno de ellos, desde el más pequeño, Lucas. Compartimos, nos tuvimos en la casa, bien bendecidos nosotros de tenerlos en casa, todos los días. Y bueno, este, como decía Rodolfo, hoy empieza su trabajo, hoy empieza un nuevo desafío a seguir adelante. Pruebas siempre va a haber, las pruebas siempre terminan, pero lo que sí debe mantenerlos, que es como decía Willy también, que compartió con nosotros bastante, es perseverar y confiar en el Señor en todo tiempo, que Él va a cuidar y va a proveer en cada una de sus ciudades. Así que yo agradezco al equipo, a Rodolfo, que también estuvo en casa con nosotros, a Michael, a Amparo, a Susana, a todo el equipo, a Tomás, Irma, Elí. Bueno, todo el equipo la pasamos súper bien. Así que agradecemos a estos jóvenes. Y saben qué, quería pedirles también así un compromiso a todos. Por orar por esta escuela y también porque hay alumnos que se están preparados, que se están capacitando para esta hermosa labor. Es de gran bendición ser embajadores del Señor. Servir al Señor es lo mejor que el Hijo de Dios puede hacer. Así que quiero orar por ellos y también por todos los que estamos aquí presentes. Porque sin duda todos tenemos un llamado y debemos confiar.